Adelantábamos esta noticia con Heidi Gudiel, pero se confirma la muerte de este joven. Este joven que daba a conocer nuestra compañera Heidi Gudiel, ha muerto según nos confirman luego de un accidente en Choluteca, en la mera ciudad de Choluteca. Un accidente de tránsito el cual ha cobrado la vida de un joven. Ya le estaremos dando a conocer mayores datos, pero se reporta la muerte de Alejandro Rivas, joven motociclista que sufrió un accidente en Choluteca.